No debe ser para nada bueno. Le guste o no, es a él a quien vuestra merced le pertenece. Y ahora bañese. Si no, le voy a pedir a él que la meta en el chiquero a dormir con los cerdos. No me diga que soy una cerda, ¿sí? Mira qué vestido miserable que trajo vuestra merced. Ropa de esclava pobre. Lo importante es que se bañe. Al comendador no le gustaría tener una esclava que oliera mal. Déjeme limpiarle bien esas orejas, porque tal vez van a ser una planta de frijoles aquí mismo. Perdónenme, señor oficial, pero nunca vi a vuestra merced tan animado. Pues vuestra merced me da otra impresión, Amaro. Parece asustado. No puedo decir lo que es. Vuestra merced va a pensar que no estoy bien de la cabeza. Puede decirlo. Hoy estoy de buen humor. Es que ayer en la noche, creo haber visto una aparición. Y después de haberla visto, solo pienso en ella. No dormí en toda la noche. ¿Una aparición? En forma de mujer. Casi desnuda. Nadando en el río. Es verdad, Amaro. Vuestra merced no debe andar bien de la cabeza. Señor comendador. Felicitaciones. Por fin vuestra merced consiguió lo que quería. No sé de lo que está hablando, señor capitán mayor. De la esclava chica, señor. Ah. Bien, yo tengo una buena noticia para vuestra merced. El regimiento ya está preparado. Ya puede ser fijada la fecha de la invasión al quilombo. Solo quiero prevenirle de que será una difícil empresa. Cuando vuestra merced habla de esa manera, capitán mayor, me da la impresión de que no desea ese ataque. Es tan solo una impresión, señor. Mejor así. De lo contrario, podría suponer que vuestra merced tiene miedo. Por suerte, vuestra merced no me hizo esa acusación. Yo respondería como se debe a un insulto de tal magnitud. Me siento satisfecho por estar de acuerdo, capitán mayor. La batalla está fijada para dentro de tres días. Si así le parece, señor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor oficial. ¿Qué es lo que desea? Veo que vuestras mercedes están ocupados. Tengo un asunto personal que tratar con el señor capitán mayor. Cuando sea posible, estaré a su disposición. Creo que por ahora terminamos, señor comendador. Sí. Vuestra merced está disponible. Creo que ya podemos conversar, señor Bonifacio. Señor comendador, con su permiso. Ya lo tiene. Vuestra merced mira hacia el pueblo con una tristeza que da dolo. Lo peor es que es así, Severina. Mi chica iba a huir y ahora está en manos del nuevo comendador. ¿Y por qué no huyó antes cuando estaba suelta? El chica no quería venir para el quilombo. Yo le había prometido que nos iríamos lejos del Tiyuco. En cualquier lugar de la tierra. Los dos serían negro fugitivo. Nada más. Yo solo sé que perdí a mi chica de nuevo. Esa chica no lo quiere a vuestra merced como vuestra merced la quiere. Si lo quisiera, habría huido patas juntos. Cuando uno ama a Quiloa. Queremos besar, abrazar. Está seca para siempre. ¿Y el santo? ¿No le ha dicho nada más sobre mí? El santo anda muy ocupado. Son muchas las mujeres del pueblo que vienen a pedirle esposo. Pero yo le traje dulces. Y le gustaron los dulces. Pero le pareció poco. Creo que le apetecería un pernil. ¿Un pernil? Bien sazonado. Con pimienta del reino y especies. ¿Pero dónde voy a conseguir un pernil? Traiga el pernil o no conseguirá esposo. ¡Ay, qué calor! ¡Ay, madre! ¿Qué tiene mi madre? ¡Ay, necesito refrescarme! ¡Rápido! Vamos a la posada para que tome un poco de agua. Eso es lo que quería comunicarle, señor capitán. Su hija María Dolores aceptó el compromiso. ¡Qué alegría, señor Bonifacio! ¡Qué alegría! María Dolores por fin está cumpliendo con la palabra dada. Solo me duele saber que pude haber actuado así desde el principio. Sin enfrentar al propio padre. Lo que importa es el fin al que llegamos. Y no la manera como llegamos a él. Bah, puede ser. Tienes razón. Es lo que vale. Le agradezco por la buena noticia. Ahora debemos arreglar los preparativos. Con su permiso. Cómo no. Fátima, Fátima. Tiene que ayudarme. Yo no puedo ni hablar con vuestra merced, don Martín. Lo sé, lo sé. Seré rápido. Tienes que entregarle esta carta a María Dolores. Es cuestión de vida o muerte. Anda, toma, ve. Ve. Nuestra madre se pondrá furiosa. Hasta que no le digamos nada a ella. Además, nuestra madre estaría contenta si supiera que el pernil va para el santo. Pero no diga nada. Vamos. Aquí está. Ahora pídale al santo que me ayude. Parece bien sazonado. Pero claro, no sé si le agradará al santo. Pues a mí sí me agradaría. Yo le llevaré el pernil. Más tarde diré cuál fue la reacción del santo. Casi no puedo esperar. Vamos. Vamos. Diablo. El pení desapareció. El pernil desapareció. ¿Cómo es posible, Fátima? La señora Cielo me va a azotar. ¿Dónde está el pernil? Hace poco estaba acá. Señora Cielo, fui a probarlo para poder saber la sazón y tenía un sabor demasiado malo. Yo se lo aseguro. La carne tenía un sabor muy fuerte. ¿Y qué vamos a comer en la cena? Deje que yo preparo una gallina asada con bastante especie. Esta historia no me está gustando nada, Mandinga. Solo le creo porque nunca tuve motivo de desconfianza de su parte. Y, Fátima, tú tardaste demasiado. Es necesario hacer las compras con mayor rapidez. ¿Qué es esto? Sonas mucho peores que él. Pero es un placer enorme el tenerlas aquí. Yo había escuchado hablar de vuestras Mercedes y mucho, porque todo el pueblo está deslumbrado con la legalidad.